El querido Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada y miembro de esta familia sin censura, alguien que no permite cínicos porque su canal no es apto para cínicos en YouTube, búsquelo, no apto para cínicos en YouTube suscríbase, apoye el periodismo independiente. Te saludo con mucho gusto Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Querido Vicente, un momento, querido Vicente, ¿se me escucha? Ahí te escucho, ahí te escucho. Perfecto, muy bien. ¿Cómo estás querido Vicente? ¿Aquí listo para lo que tú me digas? Pues tratando de analizar temas por aquí, temas por allá, el presidente Andrés Manuel López Obrador preparado para la tormenta perfecta de una crisis en el sector agrícola mundial en caso de que así se dé, yo creo que sí, por todo lo que nos ha ido marcando, la ruta que nos ha ido marcando para lograr la soberanía alimentaria, también esa que tanto le critican y hasta se burlan de él los opositores, mi querido Jaime. Sí, efectivamente, en el curso de la última semana y ante los alarmantes alertas que han dado a conocer la organización de la ONU para la seguridad alimentaria y los mercados que precisamente están continuamente monitoreando el mercado de agricultura internacional, pues todos están advirtiendo contra una tormenta perfecta que viene acompañada, uno, por los efectos que nos ha dejado la pandemia, dos, por la guerra en Ucrania y tres, el imprevisible comportamiento de la meteorología y precisamente uno de los elementos, uno de los factores que tienen más preocupados a los analistas internacionales es la cosecha de invierno que se viene el mes próximo en China. Si tenemos en cuenta que China es un granero mundial de arroz, trigo, cebada, incluso tú sabes que China ha tenido problemas de carácter climático y por ello mismo ha tenido que rentar parcelas kilométricas, hectáreas de parcelas en África para justamente salir al paso de una crisis de escasez de granos que se ha agudizado también con el tema de Ucrania porque hay que tener en cuenta que los puertos ucranianos ahora mismo están comprometidos. Entonces se está juntando una tormenta perfecta y en este contexto es que el presidente de México ha dado a conocer este plan primero para producir más fertilizantes, dos, para impulsar el cultivo de frijol y maíz para ver de alguna manera si abatimos esta dependencia de las importaciones de maíz, algo inaudito. Entonces yo creo que el presidente, como hemos estado observando, Vicente, el presidente siempre se está adelantando a los cataclismos, a los problemas y en esta política que algunos consideran que es trasnochada, que cómo apostar por el frijol y el maíz de una vez cuando lo podemos comprar, pues resulta ser que la pandemia, la guerra en Ucrania y ahora el problema de la crisis climática, pues ha realmente puesto en serios aprietos a muchos. El continente africano tiene serios problemas de sequía y aunque América Latina ha sido tradicionalmente uno de los principales mercados que exportan, trigo, cebada. En el caso de América Central, las tormentas y los huracanes prácticamente han roto con su ciclo agrícola, van a depender, Centroamérica van a depender de muchas de las compras, algunos países del Caribe y México. Tú sabes que hemos tenido serios problemas de sequía, sobre todo en el norte. Entonces esta intención, este plan del presidente de regresar para apuntalar el autoabasto de granos, de alimentos y al mismo tiempo impulsar la fabricación de abonos ya te da un poco la medida de por dónde vienen los tiros y yo creo que una de las fallas que tuvo el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, te recordarás Vicente, fue que al mismo tiempo que se mantenían los subsidios a los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, a México se les quitó, se les borró prácticamente el mapa con los subsidios, hubo un éxodo tremendo de campesinos hacia las grandes urbes o a trabajar en Estados Unidos en los campos de cultivo y por eso vimos el fenómeno de si tú ibas a un tianguis en tu barrio, las manzanas que antes llegaban de Puebla desaparecieron de un día a otro y en su lugar llegaron las manzanas grandotas de California o del estado de Washington. En fin, los principales beneficiarios de este Tratado de Libre Comercio fueron, sin duda alguna, los granjeros de Estados Unidos. Entonces, yo creo que el presidente ha tomado la decisión correcta. Yo no sé, yo no sé, Vicente, si nos dé tiempo para recuperar, para agarrar el paso, porque el calentamiento global, la crisis de la guerra en Ucrania y las sequías nos va a dar serios problemas y por eso el gobierno de México se está adelantando con una decisión que por el momento no se nota. Ustedes pueden ir todavía a comprar sus granos, todavía no hay problemas de desabasto, pero están a la vuelta de la esquina y yo creo que es una decisión de Estado, es una seguridad, digo, es una medida de seguridad nacional, Vicente. Así es, y súmale a esto lo que ya también había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la inflación, que también va por ahí, por lo de la situación de los alimentos en el país, mi querido Jaime. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento llamó a los productores a hacer patria para enfrentar la inflación. La enseñanza es producir lo que consumimos y yo hago un llamado a todos los productores para que hagamos patria, así como enfrentamos entre todos la pandemia, que entre todos enfrentemos el problema inflacionario, que sí nos afecta mucho, dijo. Y también el gobierno ha eliminado ya por un año aranceles, alimentos de la canasta básica para combatir la inflación. La Secretaría de Economía publicó un decreto en el que se exenta temporalmente el pago de arancel a la importación a mercancías que forman parte de la canasta básica y del consumo de las familias con el propósito de contrarrestar la alta inflación en el país. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con vigencia de un año, el cual podrá ser prorrogable por un periodo igual, menciona que el 4 de mayo de 2022 el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer el paquete contra la inflación y la carestía. Con este paquete, agrega el gobierno federal, tiene el propósito de reducir la inflación y la caída en el consumo de los hogares mexicanos a través de diversas medidas, entre las que se encuentra exentar de arancel a la importación a 21 productos de la canasta básica y 6 insumos estratégicos. Tú estás hablando del tema agrícola, pero esto creo que también es importante, mi querido Jaime, preparándonos para cualquier crisis, para cualquier situación, si es que no está ya llegando a términos de crisis mundial, esto que creo que está enfrentando correctamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Sí, efectivamente, para que te des todo una idea, por ejemplo, el precio del trigo, desde julio pasado, del año pasado a la fecha, el precio del trigo se ha disparado en un 80%. Entonces puede ser, puede ser, Vicente, que en el caso de México, algunas de las familias con más recursos puedan sortear, puedan capotear este problema, pero las, ¿qué pasa con las familias de escasos recursos? A ellos va dirigido precisamente este programa para combatir la inflación y para asegurar, como tú bien dices, los productos de la denominada canasta básica, porque realmente, insisto, estuve revisando toda esta mañana los análisis y todos están apuntando hacia una tormenta perfecta. Así es que incluso antes de que aparecieran estos datos, el presidente de México ya estaba trabajando con el secretario de Hacienda, el secretario de Agricultura, para apuntalar justamente las bases de ese mercado autóctono, que como él bien hizo alusión y todo este recorrido de esta mañana, pero si siempre hemos sido autosuficientes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Tratado de Libre Comercio nos convirtió solamente en países extractivistas de petróleo? En fin, yo creo que esto sirve de elección nuevamente para que aquellos que siguen defendiendo los términos de un tratado de libre comercio como el que firmamos con Canadá y en Estados Unidos, pues tienen que reconocer no todo fue perfecto en ese tratado. Así es. Oye, ¿te puedo proponer un par de temas más, mi querido Jaime? Absolutamente. Oye, Claudio X González, grábenme muchachos, Claudio X González, el cerebro, el personaje detrás de la alianza putrefacta del PRIANRED, que ha sido un muy mal negocio, tal vez el peor negocio para el empresario Claudio X González. Arremete en redes o insiste, debí de haber dicho, insiste en redes, con que Movimiento Ciudadano debe de sumarse a este frente contra Morena y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escribió hace un rato, para iniciar semana, un recordatorio de los cinco elementos para lograr la alternancia y el rescate nacional. Uno, unión de toda la oposición, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Ahí está. Conste que no estoy alucinando cuando digo aguas con esos desayunitos que tiene Claudio X González con, por ejemplo, Jorge Álvarez Maynes, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Dos, plan para construir futuro con progreso, inclusión y paz. Tres, candidatura única. Ahí sí creo que se la van a persinar, porque imagínate quién va a dar su brazo a torcer para que, por ejemplo, Alito Moreno sea el candidato o Margarita Zavala o el prófugo de Ricardo Anaya. Cuatro, gobierno de coalición. Sí, chucha y tus calzones. Y cinco, sacar el voto ciudadano. Por favor, saquen el voto ciudadano y verán cómo se las vuelven a meter doblada en las urnas. Pues sí, vamos hablando en plata, mi querido Jaime Hernández. ¿Cómo ves a este Claudio X González que parece, parece darnos idea de por qué luce tan perdida la oposición? Pues el cerebro del bloque opositor anda más perdido que... ¿Para qué te cuento, mi querido Jaime? Sí, y yo creo que todo se podría reducir a la frase de tenemos que echarle montón, tenemos que echarle montón al candidato que sea de la 4T para que no nos arrollen, para que no nos arrollen qué es lo que va a pasar. O sea, lo quiera o no aceptar Claudio X González y yo creo que con el tiempo quienes sigan pensando que Claudio X González tenía algo de talento, ya no digamos como político que es un desastre, pero ojalá hubiera, fíjate, desarrollado, hubiera heredado los talentos de su padre. Tú sabes que uno de los grandes talentos de cualquier empresario es tomar las decisiones adecuadas en el momento preciso. Si te convocas en esto, si tomas una decisión que puede ser adecuada, pero si la haces en mal momento, ya le cagaste o si te adelantaste o si te atrasaste. Entonces, yo creo que el señor Claudio X González es todo menos un estratega, menos un político y yo creo que esto va a poner a prueba a gentes como el señor Álvarez Mayres. ¿Te acuerdas cuando te entrevistaste y te decía él no, yo siempre he estado del lado de la izquierda, yo siempre he estado del lado de la progresía, no, 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 sí, cómo no. Pues vamos a ver si es cierto que el señor Álvarez Mayres no se dobla y se suma a esta estrategia de echarle montón al candidato que sea de la 4T. Es lamentable que los cuatro partidos políticos, por lo menos los dos con más más señeros, más historia, más raigambre, más linaje como son el PRI y el PAN con todos sus defectos. Es lamentable que hayan caído en manos de este mercachifles que no sirve ni para una ni para otra cosa y que a pesar de ello lo curioso del asunto es que yo no sé cómo Estados Unidos le sigue teniendo tanta fe a Claudio X. González apostando por sus proyectos como mexicanos contra la corrupción, aunque él diga que ya no tiene nada que ver. Pues claro que tiene que ver con mexicanos contra la corrupción, pero esto te demuestra hasta qué punto realmente estamos viviendo una época en que hacemos realmente de políticos de altura con estatura de estadistas en la oposición y en esto tengo que coincidir aunque no me gusta con Joaquín López Dóriga que cada vez se muena más y más y más porque no hay nadie que pueda poner un freno poner un alto a la 4T que también está en medio de sus líos pero con todo y ello son los que tienen más posibilidades de arrancar las candidaturas que van a estar en juego este y el próximo año y la presidencia para el 2024. Cierren las puertas señores y hagan sus apuestas ¿cómo ves? le van a llegar al precio a Dante Delgado que es el gerente de Movimiento Ciudadano y te lo pregunto porque el presidente estratégicamente el presidente es un ajedrecista de la política cuando va y reconoce respalda a Samuel García a Nuevo León cuando le da la lana que se necesita para importantes obras a Enrique Alfaro pues está desarmando a Movimiento Ciudadano pero la pregunta aquí es ¿le van a llegar el precio a Dante Delgado los de Claudio X González para el 2024? Fíjate que si realmente Mario Delgado es tan inteligente y zorruno como dicen que es yo dudo mucho aunque no lo descarto porque además se va a dar la circunstancia de que Dante va a estar él más atareado con otro tipo de cosas con el desmoronamiento con el desgajamiento y la verdad no lo sé no lo sé si van a ser capaces de pero conociendo conociendo también las debilidades de un hombre bastante tierno de carnes para cuando le acercan la 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 tentación no descartaría querido Vicente no lo descartaría oye mi querido Jaime y en un rato va a entrar Hamlet Almaguer el diputado ya lo comentaré con él pero debo de decir que me sorprendió ver en redes sociales este comunicado me lo encontré en Twitter literalmente por accidente es un comunicado que dice 16 de mayo de 2022 la oposición tiene como vocera a una servidora pública que solo reproduce discursos de odio que en nada suman en nada contribuyen a la vida política y al pueblo de México rechazamos categóricamente la actitud cobarde de la senadora Lili Telles alto a las amenazas de muerte a periodistas como Vicente Serrano Manuel Pedrero y varios del equipo de Sin Censura a las y los comunicadores que están siendo hostigados les decimos que tienen todo nuestro respaldo y apoyo les expresamos toda nuestra solidaridad las y los acompañamos desde nuestras propias trincheras unidos principalmente por el bien del pueblo mexicano como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador quienes amenazan y van por el camino de la violencia solo quieren que vivamos con temor pero ser amenazados por defender las causas es un orgullo no nos vamos a dejar con nosotros está el pueblo de México y eso es lo que más les duele ánimo seguiremos luchando por nuestros ideales firman diputadas y diputados federales de Morena y le agradezco a mi paisana a Mayrani Peña Escalante a mi amiga antes de ser diputada fue mi amiga es mi amiga y será mi amiga Andrea Chávez la diputada Gabriela Martínez la diputada Brianda Vásquez el diputado Manuel Valdenebro la diputada Julieta Ramírez a quien también usted ve seguido aquí en Sin Censura la diputada Carla Díaz el diputado Emanuel Reyes el diputado Mauricio Cantúa quien también le mando un abrazo que también ve seguido aquí en Sin Censura el diputado la diputada perdón Berenice Martínez Simei Olvera gracias y obviamente al diputado Hamlet Almaguer ¿cómo ves este comunicado? yo creo que se nos van a venir encima nos dicen que somos el medio en el caso de tu servidor el comunicador preferido del régimen pues yo no tengo más que palabras de agradecimiento para estos diputados y diputadas por la solidaridad ¿cómo ves el mensaje? directo a Lili Tellez olvídate ya del pelón Gomis fue directo a Lili Tellez por por lo que hemos platicado aquí en los últimos días pues la verdad es que yo creo que en primer lugar yo creo que personajes como Hamlet Almaguer a mí me merecen mucho respeto porque mira que he conocido políticos mexicanos pero tanto Hamlet Almaguer como Andrea Chávez por ejemplo la verdad son de estos políticos de pura raza honestos francos directos y que unos personajes un personaje como Hamlet Almaguer haya decidido romper una lanza a tu favor eso te habla realmente de el momento que estamos viviendo yo creo Vicente y mira yo tengo más de cuarenta y tantos años ya en este oficio yo antes porque yo me caí me cortaron la cabeza no sé cuántas veces son de las veces que uno cae una y otra vez y se rasca con sus propias uñas y nunca me había acompañado por fuerza política o sindicatos de periodistas no 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 siempre me dejé porque además estábamos en franca minoría todos los que queríamos defender el derecho a la libre expresión pero que haya un cuerpo legislativo unos legislatores que deciden romper una lanza a tu favor del proyecto de sin censura de otros proyectos de youtubers para mí es muy importante y además yo creo que ha llegado el momento esto va a sonar a un cliché pero yo creo que desde hace un tiempo ya es tiempo que que tomemos una posición tomamos una posición apostemos por el tipo de periodismo que queremos hacer logremos seamos capaces de identificar dónde están los políticos que van en la pena y los políticos se den cuenta que ellos no van a poder avanzar solos si no tienen el respaldo de esos comunicadores que son los interlocutores legítimos no impuestos por los poderes fácticos no impuestos por los intereses o por las cúpulas partidistas del PRI o del PAN no son comunicadores que han ido creciendo de la mano de su audiencia una audiencia que sabe reconocerlos en cuanto los ve comunicadores que en medio de estrecheces con muy pocos recursos hacen lo que pueden hacen milagros a veces para estar ahí transmitiendo la noticia y eso y comunicadores que enfrentamos también campañitas por ejemplo estaba viendo los números hoy los números están increíblemente bajos tenía meses que no veía estos números tan bajos porque es porque no les mandan las notificaciones porque la gente batalla mucho para encontrar la transmisión en vivo y en directo pues ni modo que después de tener 20 mil personas esta mañana hoy extrañamente tengamos 7 mil a menos que la gente no le está dando like a menos que estamos petardeando con nuestros comentarios pero mi querido Jaime ante esto también estamos sí 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 y además tú y yo lo hemos comentado este experimento yo lo llamo experimento prodigioso que es navegar a través de las redes para acudir todos los días a las urnas porque tú y yo acudimos todos los días a diferencia de los políticos tú y yo comparecemos todos los días frente a una cámara un micrófono y es la gente la que nos da un like o nos da un pues un rechazo un váyanse a la chingada exactamente entonces yo creo que incluso nos enfrentamos a eso a las procelosas aguas de internet youtube la gente que controla youtube son muchos los frentes abiertos que tenemos a veces y yo creo que por eso es meritorio el hecho de que Hamlet Almaguer y este grupo de Morena nos arrimen el hombro nos arrimen el hombro y yo lo agradezco infinitamente porque además hay otro elemento adicional a tener en cuenta y esto lo hemos escuchado tú y yo también muchas veces querido Vicente cuántas veces se nos ha dicho no ustedes no ustedes síganle síganle gocen disfruten ahorita disfruten ahorita que después les va a venir la madriza y los van a censurar no van a encontrar ni un solo lugar porque los grandes medios van a seguir bajo el control de los grandes intereses corporativos puede ser puede ser pero digo yo la verdad ya tengo demasiados años bregando en esta profesión a veces lo he hecho solo desde el extranjero y mira nunca me ha rugado así es que yo creo que hay luchas que valen la pena ser peleadas y yo creo que es bueno que haya personajes como Hamlet Almaguer que decida echarte un un lazo y digo romper una lanza a tu favor a mí se me hace realmente digno de encomio y para que la gente sepa que no estamos solos ni tú ni yo ni algunos legisladores de morena ni la gente que nos está viendo desde sus domicilios no están solos estamos todos metidos en este experimento democrático de la 4T que a trancas y barrancas ha ido avanzando pero sigue avanzando y esperemos que esta comunión de ideales con legisladores como Hamlet Almaguer y Andrea Chávez pues siga ahí porque eso nos va a permitir muchísimo nuestra labor querido Vicente así es querido Jaime cerremos invitando precisamente a la gente para que se siga suscribiendo a tu canal de YouTube para que te siga buscando en Twitter y para que siga al pendiente de lo que se publica en la jornada sin fronteras así es querido Vicente pues les agradezco te agradezco mucho a ti que siempre has sido muy generoso y le pido a tus seguidores que nos echen la mano también que se sumen a nuestro canal en No Apto para Cínicos transmitimos todos los días de las 14 las 15 30 horas a veces hasta las 16 nos colgamos les pido que nos sigan también a través de nuestras redes sociales a través de mi cuenta arroba Jaime Journo y también a través de la la sección de la jornada sin fronteras en la que precisamente estamos ahorita asomándonos a las últimas decisiones que tú ya mencionaste querido Vicente las decisiones de la Casa Blanca de ceder en algunos aspectos para favorecer el agrupamiento de familias de cubanos de la isla con los que están dentro de la diáspora estadounidense el aumento de remesas y el aumento también de vuelos hacia la isla yo no sé si este gesto de la Casa Blanca tenga como objetivo ablandar las carnes del presidente Andrés Manuel López Obrador yo lo tudo francamente y me llamó la atención la declaración del embajador Ken Salazar que decía que él quiere que México esté presente pues ya lo dijo el presidente esta mañana México va a estar presente con la representación del canciller Marcelo Ebrard y espero que nos sigan a través de esta sección de la jornada la jornada sin fronteras muchísimas gracias querido Vicente nos vemos mañana claro que sí mi querido Jaime nos vemos mañana que pasas excelente noche muchas gracias chao chao bueno quiero mandarle un saludo a la señora Violeta Razo a la señora Violeta Razo